... Buenas noches, bienvenidos a Sportalacanti edición de miércoles. Hoy tenemos muchísimas cosas que contar, así que vamos a ir rapidísimo. Tenemos que pasar por la actualidad. Vamos a hablar del Hércules. El protagonista en zona mixta ha sido Carlos Fernández. Le seguirá dando vueltas a la jugada en la que tuvo el gol de la victoria en Olot. Luego lo vamos a ver. También vamos a ver cómo está el césped a varios días de que se juegue ese partido entre el Hércules y el Castellón. Y nos vamos a ir hasta la Lucía, donde se celebra el rally puntual para el Campeonato Nacional. La penúltima prueba en la que Miguel Fuster, el devenidor, se juega el título en estas dos últimas pruebas con Iván Ares. Todo eso en cuanto a la actualidad. También vamos a hablar de baloncesto. Lo vamos a hacer con Chumi Ortega, uno de los jugadores de HLA. Una vez el equipo parece que levanta el vuelo y coge carrerilla hacia los primeros puestos. Y vamos a hablar de balonmano femenino con Agustinos y División de Honor Plata. Lo vamos a hacer con una de sus jugadoras, con Miriam y Borra. Pero antes, como decíamos, lo primero es la actualidad. Así luce el césped del Enrico Pérez a escasos días de que se dispute ese partido, el del domingo entre el Hércules y el Castellón. No tiene mala pinta, aunque todavía está por ver si podrá aguantar el ajetreo propio del partido. Eso sí, dicen los jugadores, y luego escucharemos a Carlos Fernández, que mejora con el paso de los días. Habrá que verlo. Y precisamente, Carlos Fernández ha sido protagonista hoy en zona mixta después del entrenamiento. El delantero poco habitual en el equipo de Luis Planaguma tuvo una ocasión ideal para haber roto el empate en Olot y haberse reivindicado. No lo consiguió. Sobre esa jugada, sobre cómo está el equipo, sobre el Castellón y sobre el césped, ha hablado el delantero blanqueazul. Un delantero le da vueltas a una jugada que podía haber cambiado un partido, pero durante el tiempo justo. Después, es momento de mirar hacia adelante, trabajar para tener nuevas oportunidades y tratar de aprovecharlas. Sí, al principio, en el viaje de vuelta, pues sí estuve unos minutos al principio que la repasaba mucho en la cabeza, pero bueno, ya toca desconectar y pensar en la siguiente. Sí, quizás en los ratos que he salido no he tenido esa fortuna, he tenido un par de ocasiones buenas, pero bueno, creo que con trabajo y haciendo bien las cosas, pues en el futuro seguramente que entre. A Carlos Fernández le gustaría tenerla frente al Castellón, un equipo que llega tocado y colista, pero que construyó un equipo este verano para estar mucho más arriba. El objetivo, que no despierte en el rico Pérez. Es un equipo peligroso porque por jugadores seguramente deberían estar más arriba y bueno, pues seguramente que van a venir aquí a darlo todo, va a ser un buen partido, un partido complicado y ya sabemos que aquí los rivales, aquí y fuera, pues juegan más duro contra nosotros por nuestra forma de jugar, por que saben que hacemos buenos contraataques y seguramente que sea un equipo duro y habrá que tenerlo muy en cuenta. Un rico Pérez que espera al delantero esté en buenas condiciones después de la resiembra. Ha mejorado mucho en los últimos días y todos en el equipo confían en que esté listo el domingo. Sí, estamos pendientes, pero bueno, nosotros donde toque jugar, pues vamos a intentar hacer lo mejor posible y parece ser que cada día ha mejorado un poco más y esperemos que esté bien para el domingo. Carlos Fernández tendrá más competencia con el regreso a los entrenamientos de Emaná. También falta por ver que decide Planagumá en la defensa, donde solo es baja Samuel y sobre el sustituto de Miranda. Hasta aquí la actualidad del Hércules, el fútbol y vamos a seguir con el baloncesto. Queríamos hablar con H.L. Alicante, que ha enderezado ese rumbo, empieza a ganar partidos y hacerlo, por ejemplo, en la cancha de un líder invicto hasta que se cruzó con la Fundación Lucentum, con H.L.A. Y queríamos hablar con uno de sus jugadores, con José Francisco Ortega, Chumi Ortega. Hola, Chumi, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, lo primero, Chumi, ¿por qué? Pues el apodo de Chumi viene porque mi padre se ha pedido Chumilla y mi padre ha sido mi pueblo Yecla una referencia, ha sido dos veces olímpico en boxeo y entonces a mi padre lo conoce mucha gente y como se ha pedido Chumilla, pues la gente me decía el hijo de Chumilla, el hijo de Chumilla, Chumilla Junior, Chumilla Junior y al final se me ha quedado como Chumi. Oye, boxeo, tú tienes que ser peleón entonces, ¿no? Te va en la sangre, aunque hayas elegido el básquet. Me gusta, me gusta luchar en la pista y se nota que lo llevo en los genes. Oye, lucha en la pista, venís de ganar en la pista de Villarrobledo, que no había perdido todavía, golpe de autoridad importante. Pues sí, la verdad es que dimos un golpe sobre la mesa, que no opinó muy bien nosotros moralmente, fuimos allí convencidos de que teníamos que ganar ese partido. Estaban invictos, pero salimos con confianza de que podíamos ganar ese partido si jugábamos a lo que nos había pedido el entrenador Pedro. Y bueno, sí, hicimos una semana de entrenos genial, entrenando muy duro y mucho, y bueno, se dio resultado al final. Venís, además, de arrasar a Albacete, que eso también ayuda a que uno llegue con mucha confianza, porque dejar a un equipo en 36 puntos no es fácil. No, fue un partido un poco extraño, sí, por la notación baja de ellos, pero bueno, yo creo que eso también es culpa nuestra de la defensa que hicimos, y bueno, yo creo que salió un partido completo de la paciente. Hay que reivindicar el aspecto defensivo, porque a veces un equipo hace pocos puntos y dice, no, es que han estado mal. Bueno, la defensa también juega y la defensa es importante. Claro, al final, si tuviese el marcador, 36 puntos, dirás, uff, qué malos son, qué malos son, pero que también se enfrenta a un equipo que tiene que defender. Y entonces, si la defensa se impone al ataque, pues al final eso se refleja el marcador. Es una de las señas de identidad de este equipo, la defensa, ¿es algo que va a ser muy importante para ganar los partidos? Pues sí, yo creo que va a ser algo importante en todos los partidos, tanto en esta conferencia como en la otra conferencia. Yo creo que la defensa es muy importante en un partido, porque a partir de la defensa es donde empieza el buen ataque. Entonces, ya te digo, yo creo que nosotros, defendiendo como lo hicimos en el partido de Albacete, y como lo hicimos en el partido de Villarrobledo, que lo hicimos también muy bien en defensa, la verdad que para mí me encantó y creo que fue el mejor partido que he visto del equipo hasta ahora, en Liga. Y ya te digo, la defensa es muy, muy importante en un partido. Ahora que comentabas lo de las conferencias, vaya jaleo esta novedad de las dos conferencias, enfrentarse a unos rivales, luego se juntan. ¿Cómo lleváis los jugadores este cambio de competición? Pues al final el jugador se tiene que centrar en ganar el partido, el partido del siguiente fin de semana, y no pensar en, si juego contra este, a ver en qué posición está, eso al final te perjudica a ti y al equipo. Entonces, eso, ya te digo, tienes que entrar en ganar cada partido y luego ya, conforme vayan pasando los partidos y la clasificación, pues ya se irá viendo, pero hay que ganar partido a partir. Hemos ido desde lo último hacia detrás y la verdad es que habéis levantado el vuelo después de un inicio que generó algunas dudas. No es fácil juntar a ocho jugadores nuevos, ensamblar un equipo, entrenador nuevo, forma de ver el baloncesto distinta a lo que estábamos acostumbrados. La gente a veces no tiene esa percepción o no hay esa paciencia con los equipos. Al final, cuando se junta un equipo nuevo, con tantos jugadores nuevos que no nos conocemos para nada, pues al final necesitas ese tiempo de adaptación al juego. También nuevo entrenador, entrenador que viene de ser su primer año como entrenador. Entonces, necesitas ese pequeño tiempo de adaptación. Pero bueno, yo creo que lo hemos resolvido bien. Estamos empezando ya a coger ritmo, el estilo de juego que quiere que hagamos Pedro. Entonces, pues yo creo que poco a poco irán saliendo mejores las cosas. Por Pedro te iba a preguntar, porque hasta ahora era un jugador referencia, lo ha sido en Leboro, lo ha sido en Leplata, el año pasado era jugador y este año da el salto a los banquillos. ¿Cómo es Pedro como entrenador? Pues la verdad es que a mí personalmente me gusta que el entrenador haya sido jugador, porque entiende al jugador, entiende cómo se siente en esta acción que ha pasado esto, pues él sabe cómo animar al jugador o cómo reaccionar ante el jugador. Entonces, eso me gusta y la verdad es que me está gustando mucho cómo está llevando el equipo. La verdad es que no tengo ningún pero para él. La verdad es que de momento estoy muy contento con cómo está llevando el equipo y la verdad es que si seguimos así, yo creo que lo que nos está pidiendo es el buen camino. ¿Pero tenéis que frenar alguna vez para que no entren en la pista? ¿Todavía le quedan esas ganas o está serio y tranquilo en el banquillo? Hombre, supongo, imagino que de las ganas, porque el año pasado, bueno, el año pasado, hace seis meses estaba jugando y ahora está en el banquillo sin poder jugar. Entonces, imagino que esas ganas se le notan, además que siempre está ahí activo en el banquillo, entonces esas ganas se le siguen notando. Lo más conocido, lo más grande de este Lucentum siempre se dice que es la afición, la que siempre está. Viajáis y hay allí aficionados, en el pabellón, siempre están animando. ¿Te ha sorprendido la afición? Lo digo porque a todo el mundo le sorprende esa afición que no desfallece nunca. No, no, la verdad que, como bien has dicho, nos sigue a todos los viajes que pueden ir. El último partido, el de Villarrobledo, vinieron no sé cuántas personas, pero la verdad que a lo mejor eran 20 o 30, pero parece como 300. Parece que hacían más ruido que todo el resto de aficionados de Villarrobledo. Y luego, a mí me gustó mucho, y luego al final del partido salimos a darle las gracias del viaje que habían hecho, el apoyo que nos habían dado durante el partido. Y la verdad que eso, el jugador lo agradece, porque te da un plus en el partido que gusta jugar. Tú eres joven, 21 años, me decías. ¿El futuro? ¿Qué espera Chimbió Ortega del futuro? ¿O no se piensa en el futuro cuando uno tiene 21 años? Bueno, pues al final es que tienes que adentrar más en el presente que en el futuro. Pero bueno, si quieres que hablemos del futuro, pues a mí me gustaría, centrándome este año, en ascender con este equipo a Le Poro y seguir el año siguiente aquí en Le Poro. Que la verdad que para mí eso sería perfecto. Y bueno, ya año a año, crecer como jugador, aumentar mi experiencia, mi sabiduría del juego. Sabes que al final, pues soy joven, aún me falta mucho que aprender. Entonces, pues eso, con el tiempo ir aprendiendo la inteligencia que tiene Quique Garrido, por ejemplo, que la verdad que me enseña mucho, se nota que tiene más experiencia. Y he puesto a Quique como ejemplo, pero eso, a mí poco a poco me gustaría ser el que luego a los jóvenes le ayudase. La verdad que has caído en dos clubes en tu carrera con mucha solera, como es el Lucentum, o la Fundación Lucentum, que viene del Lucentum, y Murcia. Sí, la verdad que eso, la verdad que mis años en UCAM fueron muy buenos porque estuve en Dinámica ACB y quieras que no, estar con jugadores de tan alto nivel, pues siempre algo si te queda, algo aprendes. Y bueno, al final, esos pequeños detalles que te quedan para ti son muy valiosos porque al final los llevas durante toda la carrera. Y bueno, esos pequeños detalles, ya te digo, de este equipo, de cada jugador, ahora de este equipo que también estoy aprendiendo, al final, cada año se aprende de todos los jugadores y quieras que no, eso está bien porque al final el aprender de cada jugador, pues cada jugador es distinto. Entonces, si vas cogiendo pequeñas cosas de cada uno, eso hará que tu juego mejore. Allí, y esta ya es la última, coincidiste con un amigo de esta casa, con Kugo Cruza, al que le mandamos un abrazo. Sí, coincidí con Kugo Cruza en la época que estuve en el filial, en el EVA, y la verdad que de aquí un saludo a Kugo, si nos está viendo, que fueron unos años muy bonitos y le agradezco mucho todo el trabajo que hizo conmigo y que me ha ayudado mucho. Ortega, mucha suerte en el próximo partido y en lo que va de temporada, ojalá tengas razón en eso que piensas para el futuro y el año que viene estemos todos en el Éboro disfrutando del baloncesto aquí en Alicante. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a ir con el balonmano, pero antes se ha presentado el rally mediterráneo del Campeonato de España. Vamos con ello. Este fin de semana, el Campeonato de España de Rallys de Asfalto hace su penúltima parada en la provincia de Alicante con la disputa del rally de la Nucía, que, aunque con base en la Nucía, pasará por muchas poblaciones de la zona. Exactamente. Creo que son más de 35 poblaciones y más de 40 términos municipales por los que va a transcurrir. Lo que, sin lugar a dudas, nos asegura un gran espectáculo con el que disfrutaremos y disfrutarán todos los aficionados. Entre los participantes, el alicantino Miguel Fuster, que trata de convertirse un año más en Campeón de España, pero que se enfrenta a una lucha cerrada con Iván Ares, que lidera actualmente la clasificación con una ventaja mínima y remontable para un Fuster que juega en casa. El rally de la Nucía es puntuable para el Campeonato de España 2018. Y donde tenemos al piloto de nuestra provincia, Miguel Fuster, en este caso, que va en este momento, y tras la disputa de la prueba que tuvo el hogar en Santander, va en segundo lugar en la clasificación, pero digamos que va primero porque el piloto que va primero en este momento tiene que descontar una prueba. Entonces, es importante esta prueba porque solamente falta después una que se va a celebrar en Las Rozas, en Madrid. Sin duda, esta prueba pondrá a la provincia en la primera plana del panorama nacional en el mundo del motor, ya que hasta aquí se acercarán aficionados de otros lugares del territorio nacional. Por unos días, la atención de todos los aficionados va a estar puesta en esta prueba y la Nucía va a ser el foco de atención en estos días en el mundo del automovilismo. Sin olvidarnos también que los pueblos de alrededor, que también van a ponerse en valor y que van a recoger a todos los visitantes y aficionados que les gusta, que son amantes de este deporte. Tras un tramo espectáculo el viernes por la tarde, los pilotos harán dos pasadas por cada tramo del sábado. Venga, pues como os decíamos, después de hablar de motor, teníamos que hablar de balonmano y hacerlo de balonmano femenino, con Agustinos, división de honor plata, que este fin de semana ganaba y sale de esos puestos bajos de la clasificación en una competición muy igualada. Y de esta competición, del balonmano femenino y de lo que se tercie, vamos a hablar con una de sus jugadoras, con Miriam Iborra. Miriam, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, empezamos, si te parece, por lo último. Esa victoria que os ha venido muy bien, porque el equipo estaba metido abajo y siempre da confianza, ¿no?, ganar un partido de estos. Sí, da confianza y ver que todo funciona, que lo que estamos entrenando en la pista sale y que tiene sus resultados, aunque siempre nos cueste un poquito más al principio, pues este partido lo empezamos ganando y se nota. Anímicamente el equipo está mucho más fuerte. Hablábamos precisamente de eso, ¿no?, de lo importante que es empezar bien, porque cuando uno empieza mal en estas categorías, luego ya es un déficit que cuesta. Sí, más que nada, en los últimos partidos lo hemos visto, que si empiezas cinco abajo, luego, por muchas ganas que tengas y por mucha fuerza que le eches al partido, es que siempre vas uno por abajo, dos por abajo y al final sacarlo es muy complicado y se ven los resultados, que hemos ido perdiendo de tres, de dos, un empate, entonces eso siempre se va notando. Lo que pasa es que la competición es una locura, ¿sois capaces de ganarle al que va primero, se pierde con el que va penúltimo? ¿Es difícil hacer una previsión? A ver, es una liga muy igualada, que es lo que dices tú, hemos ganado al primero, hemos empatado contra el tercero y hemos ganado, pues, a Sabadell, que va un poquito por encima de nosotras, pero bueno, que ahí está también en media tabla, entonces, son partidos muy igualados que cada gol cuenta y claro, si empiezas tan a remolque, es muy difícil sacar los partidos. Te habrás cruzado con el jugador de HLA que salía antes que tú, con él hablaba de lo importante que es el aspecto mental, ellos han ganado dos partidos seguidos y como que salen muy reforzados y con mucha confianza, imagino que a vosotras también nos pasa, ¿no? Esta victoria también nos da mucha más confianza en lo que estáis haciendo. Sí, nos da mucha confianza y ahora de cara a los pocos partidos que nos quedan del parón de Navidad, pues, también te dan ganas de decir, venga, vamos a ganar otro y a ver si terminamos en media tabla, porque ahora estamos por la parte baja, pues, a ver si podemos terminar en el parón por media tabla, parte de arriba, porque como está tan igualado la diferencia de puntos, en cuanto ganas dos partidos, enseguida te pones por los puestos de arriba, entonces, yo creo que ahora, si damos un empujoncito estos tres últimos partidos, pues, todo será mucho más cómodo. ¿Eres de mirar a dos, tres partidos de vista? Lo digo porque siempre llegan jugadores y entrenadores que miran el siguiente partido y a lo mejor no saben contra quién juegan en dos semanas y hay gente que sí que va mirando dónde pueden estar, dónde... No, la verdad es que ahora mismo miro por el partido que tenemos este fin de semana, que, pues, tenemos que ganarlo, va por encima de nosotras, nos saca cinco puntos, pero lo que te digo, si ahora ganamos, ya recortamos dos puntitos y ya vamos a ir más cerca y ellos es que van quintos, entonces, lo que te digo, con ganar dos partidos, nos ponemos en la parte alta de la tabla, así que yo creo que con un poquito de fuerza y confianza en nosotras podemos acabar genial esta primera etapa de la liga. Bien, ¿cómo se porta Esteban en el banquillo? Si se porta mal, lo dice, si le damos un toque. No, no, se porta súper bien, nos defiende, si se la tiene que jugar por nosotras, lo vimos el fin de semana pasado, él enseguida está ahí para animarnos, para, pues eso, poner la otra mejilla que, siendo entrenador, pues a veces tienes que estar ahí para tus jugadoras, al igual que tienes que estar ahí para tus compañeros. ¿Habías contido ya con él? Sí, yo jugué con él cuando era juvenil y nada, yo ya sabía lo que iba a tener en el banquillo, en la pista y en los entrenamientos, así que muy contenta. Es un plus tener un entrenador que sabe lo que es jugar una final europea. Sí, eso está claro, al final eso a él le da puntos, le da bazas, para, pues, si en algún momento se necesita tener esa experiencia, pues, siempre viene bien saber que lo tienes ahí, que va a estar para nosotras. Tú, además, trabajas con los equipos de la base, has llevado infantiles, ahora estás con los más pequeñitos, ¿te gusta estar con los más pequeños? Sí, yo entrené, empecé con Benjamines, luego me subí y llevé un equipo infantil y ahora ya estoy con los más chiquitines, chiquitines, que son los de educación infantil, que tenemos de 3, 4 y 5 añitos. Y dentro de lo que hay, pues, son muy chiquitines, aún, pues, algunos casi están empezando a aprender a correr, pero, bueno, empiezas a meterle los tres pasos, el adaptar el balón, tenemos balones muy chiquitines para ellos, el que vayan con el brazo de arriba, todo eso, pues, son pequeñas cositas que, pues, los vas metiendo dentro de juegos tradicionales con ellos. En deportes, de los que es muy difícil vivir, en ciertas categorías como la vuestra, ¿es lo más reconfortante el trabajo ese con los más jóvenes? Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces llegas a entrenarlos a ellos, que vas cansada de todo el día y a lo mejor juegas a darle a un ar o a darle a un cono y te llega el más chiquitín que le ha dado al ar o le ha dado al cono y eso es una alegría. Entonces, sí, es reconfortante. Con ellos sí que es verdad que no tenemos una liga en la que se juega, porque obviamente sería, es innecesario. Entonces, te tienes que quedar con esas pequeñas cositas que van aprendiendo, que el primero que la coge, a la primera sin que se le caiga, o que empiezan a botar. Entonces, son cositas súper pequeñitas, que luego también es verdad que cuando llegas a juveniles y entrenas a juveniles, esas alegrías no las tienes. Ellos tienen otro tipo de alegría, pues que ganan un partido, es diferente. Pero sí, a mí me encanta, si no, no estaría haciéndolo. En un deporte como estos, la pasión por ese deporte es importante porque al final, hablábamos antes del baloncesto, jugadores que viven de ello en el balonmano femenino y en esta categoría no pasa. Tienes que querer mucho jugar y participar para seguir adelante. A ver, yo siempre le he dicho que los que jugamos al balonmano no estamos muy bien, nos tiene que gustar mucho porque es un deporte que se necesita muchas horas, que se entrena muchísimo, es muy complejo, es decir, si no sabes jugar es muy complejo de seguirlo y te tiene que gustar mucho. Yo es verdad que llevo jugando desde los cinco años, he tenido un parón de dos años que me lo dejé por necesidades y ahora lo he necesitado, igual que necesite dejarlo, ahora he necesitado volver a jugar y la gente me dice madre mía, vas a volver a jugar, tiempo de entrenamiento, viajes, pero yo lo necesito, a mí me encanta este deporte y necesito jugar. Es que quien no lo haya visto más que por televisión no sabe la de golpes que hay en un partido de balonmano femenino, que a veces parece que no, pero deberías de salir con ganas de no jugar más. Por lo menos un par de ellas. Sí, yo muchas veces nos reímos con el grupo de amigos, yo tengo amigos que juegan a rugby, me dicen, no, si en balonmano no nos da el golpe, digo, el balonmano y el rugby lo único que se diferencia es que lleváis armadura y que nos duelen tanto los golpes como a nosotras, pero vamos, los golpes que nos damos a la par que vosotros. Hablabas de que lo tuviste que dejar, ahora necesitabas volver, ¿qué esperas del balonmano de cara al futuro? ¿Te haces planes o solo intentas disfrutar de lo que tienes ahora? Disfrutar y yo siempre lo comparo con que es el momento para mí. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que se va de spa, hay gente que se va a andar. Esa horita y media, dos horitas de entrenamiento para mí es el tiempo que me dedico a mí diariamente. Entonces, yo espero que me ayude al día a día, no miro más allá. Cuando me lo tenga que dejar, pues me lo tendré que dejar, pero otras necesidades, pero ahora mismo necesito dedicarme ese tiempo. Es una pena que con el nivel que hay de balonmano, sobre todo, tanto masculino como femenino, pero que a veces el femenino es minoritario, dentro de un deporte minoritario no haya más organización, no haya más ventajas, más facilidades. A ver, sí que es verdad que esta liga es complicada porque son muchos viajes, muchos viajes lejos, catalanes tenemos varios equipos, y que al final tienes que ver a qué hora tienes que salir de aquí, a qué hora tienes que parar a comer, dónde parar a comer para que las jugadoras estén en condiciones de poder jugar después de seis horas de autobús o cinco horas de autobús, que siempre llegas y dices, madre mía, tengo las piernas que me pesan. Y es una cosa que en esta liga la sufrimos mucho, tanto jugadores como entrenadores, porque ellos también van, que acaban de salir de un autobús. Entonces sí que es verdad que eso se sufre muchísimo y que a lo mejor teniendo más medios o más dinero, está claro, tienes más dinero, puedes cogerte un hotel para dormir, viajar el día de antes, que también es verdad que gastas más tiempo, pero bueno, también es beneficio para las jugadoras. Se ahorrarían lesiones, se ahorrarían muchas veces enfados, porque muchas veces es cansancio como llegamos a los partidos. Entonces sí que es verdad que tenemos ahí varias carencias que yo creo que se podrían mejorar y ayudarían mucho a la liga y a los equipos y a las jugadoras. La última, un deseo para esta temporada. Pues que acabemos todas las jugadoras bien, sin lesiones y disfrutar cada partido. Pues Emílio Iborra, gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte en lo que queda de temporada, estaremos muy atentos a vuestros resultados y ojalá se vayan dando buenos resultados y tengamos buenas noticias vuestras. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana más Sport Alacantí, aquí en Alacantí Televisión. Sean felices, buenas noches. ¡Gracias!